Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. El ministro de Hacienda no puede dejar pasar un día sin ser noticia. Él tiene que ser noticia de alguna manera. Ahora resolvió que es posible que suba la gasolina. Todo es posible, todo es posible, pero el precio de la gasolina está bajando porque le estamos siguiendo la pista a lo que vale la gasolina en los Estados Unidos y vale mucho menos que en Colombia. Bueno, entonces el ministro dice que puede subir. Claro, puede subir, puede pasar. Había, doctor Fernando, mantener el nivel de los combustibles a nivel internacional. Y las referencias son los Estados Unidos. Lo cierto es que hoy estamos sobre los 16 mil pesos, el galón de gasolina. Estamos hablando, por supuesto, de la regular, ¿no? De la normal, porque la gasolina extra está sobre los 21 o 20 mil pesos. El galón, impagable. Y lo grave es que sale el ministro a decir que ante la fluctuación del petróleo, lo que se va a ver abocado el gobierno es a darle un alza al precio del combustible. Lo curioso es que el petróleo ha caído, ha bajado de precio en algunos momentos y no hemos visto la rebaja. Solamente les funciona el modelo de fluctuación cuando se trata del alza, pero cuando baja, no lo bajan. Averigue cuánto está variando el galón de gasolina en los Estados Unidos. Está en un poco más de 3 dólares el galón, es decir, a unos 14 mil pesos, 13 mil pesos. Y entonces aquí la noticia es que va a subir. Estamos entre los 3.16 y los 3.35. En los Estados Unidos. En Miami, concretamente, veo el precio. Muy bien. Alias Potro, aceptó cargos por bomba que puso en Jamundí. Ay, Dios mío. Energía es un problema de Estado. Lo propone el alcalde de Cartagena. La energía en la costa atlántica. El costo de la energía en la costa atlántica. Doctor Fernando, gracias a Lucy Martínez que nos dice 3.39 aquí en Mississippi. Rodrigo Chávez nos escribe. En Cabo Cañaveral está a 3 dólares. También nos dice Juan Restrepo. 3.19, pagué anoche en Miami. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno. Winston también nos da el dato. Lucy Martínez, muchísimas gracias. En todo caso, más barato en los Estados Unidos que en Colombia. Estamos hablando de 13 mil pesos, 13 mil 500 a lo sumo. Ah, por ahí. Claro. Y aquí estamos hablando de 16 mil pesos. Bueno. Muy bien. Estamos muy modernos. En Charlotte mucho más barata. Está en 2.99. Bueno, también, bueno, más cara en Mississippi que en Charlotte. En Boston a 3.12 nos dice Juan, gracias Juan, y a 3.19. Muy bien. Multiplíquelo por el valor por 4.100, por el precio del dólar. Y eso le da 13, 14 mil pesos, no 16 mil. Elga, Elsa Suárez, muchas gracias. A 2.19 en Maryland. Bueno. 2.19. Perdóneme. 2.97. Perdón la dilexia. 2.97. 2.97. Muy bien. El acuerdo nacional que propone Petro. Ahora está muy preocupado con el acuerdo nacional. Porque no le funcionan las reformas que tiene entre manos el gobierno, entre ellos la reforma laboral, que es un exabrupto. La reforma laboral acaba con la economía del país. Entonces, ahora quiere el acuerdo nacional. Salió el ministro Juan Fernando Cristo antes de ayer a hablar de la necesidad de un acuerdo nacional. Acuerdo nacional, dicen ellos, para desescalar el lenguaje del trato político hoy en Colombia. Pero, por favor, ¿y es que acaso no es el presidente de la república el primero que debería desescalar el lenguaje? ¿Es que olvida cómo han tratado los medios de comunicación? Olvidan que ha dicho que los medios de comunicación son mafiosos y que los alimentan el narcotráfico y que los periodistas son muñecas de la mafia. Y olvidan también que el presidente de la república se ha ido contra los empresarios y los ha maltratado todo el tiempo. Contra la clase política a la que no baja de ser autora del golpe de Estado. Oiga, de verdad que tienen cara dura estos señores. Decir que hay que desescalar el lenguaje cuando los primeros que no lo hacen son ellos. Pero están preocupados, doctor Fernando, porque tienen dos proyectos. Reforma laboral, que es un desastre. Hablaremos a profundidad en algún momento de ello. Y la otra reforma es la creación de la justicia especial para la paz, para la jefa agraria, se llama eso, justicia especial para el agro en Colombia. Que entre otras cosas propone la extinción del dominio y la expropiación de los terrenos si usted no cumple con las dos condiciones. La condición ecológica y la condición social de la tierra. Y no lo hará un juez, lo hará un funcionario de la unidad de tierras. Así de simple. Ese es el cambio con Petro. Y ese proyecto viene del acuerdo de las FARC, de las 312 páginas. Pero pues parece que este país no se ha enterado de lo grave que se viene con ese, con esos dos proyectos. Bueno, tenemos dolor porque murió un gran ciclista colombiano, Marlon Pérez. Tuvo un trágico accidente y murió el gran Marlon Pérez. ¿Qué pasa en Palo Negro? El aeropuerto que sirve la ciudad de Medellín, que están poniendo mataderos. Los mataderos traen los gallinazos, los gallinazos traen peligro para los aviones. Así de sencillo. El de Palo Negro, perdón, doctor Fernando. Estamos hablando de Palo Negro en Bucaramanga. Ah, Palo Negro, Bucaramanga, perdón. ¿Qué nivel de irresponsabilidad el de la alcaldía? Hombre, ¿cómo no se da cuenta de esto? Poner en riesgo la vida de las tripulaciones, de los pasajeros. Un gallinazo que entra a una turbina, doctor Fernando, puede ser definitivo para una situación de aterrizaje. ¿Qué tal el peligro? El aeropuerto de Palo Negro, Palo Negro, donde se libró la batalla de los mil días, la más cruenta de todas las batallas de las guerras civiles que tuvimos en Colombia. Palo Negro, recuerdo histórico que vale la pena traer a la mente. El abrazo Petro Mancuso. Ah, no, qué emoción. Emocionante. El abrazo de Petro y Mancuso. Petro, los del M-19, se abrazaban con Pablo Escobar. Entonces, ¿qué problema hay en que se abracen con Mancuso? No veo en eso ninguna novedad. Pero entonces, al que tildaron de paramilitar, de guerrerista, de socio del paramilitarismo, fue el expresidente Uribe, que los extraditó. Y este, que habla de la paz todos los días y que se dice enemigo del paramilitarismo, se abraza con ellos. Esa sí es una de esas contradicciones, doctor Fernando, que nadie entenderá. El caso es que la foto de Ronda del Mundo, intercambio de sombreros entre Mancuso y Gustavo Petro, hablando de la paz total, y Mancuso, feliz, porque no ha pagado sino un año de cárcel en Colombia por sus innumerables delitos, y ya Petro lo ha convertido en gestor de paz. Lo que le da la posibilidad de estar por fuera de una cárcel, paseando por toda Colombia, buscando llegar a acuerdos de paz. Lo curioso es que la ley que tramitó Gustavo Petro con su bancada en el Congreso de la República, indicaba, doctor Fernando, que eso era solamente posible cuando se trataba de líderes que tenían a su cargo estructuras criminales. Que se sepa, toda esa estructura paramilitar de aquel momento ya no existe. Entonces, ¿a quién le va a hablar Mancuso? Pues ahí lo tiene usted desfilando por el país. Muy bien. Tenemos el primer obispo afro de Colombia, Monseñor Winston Mosquera. La seguridad en la COP-16. Van a llevar el ejército para garantizar la COP-16 en la ciudad de Cali. Es un maestro que sí se puede tener seguridad en Colombia, ¿no? Estuve el fin de semana conversando con unos amigos de Cali y me decían que estaban maravillados, pero tristes al tiempo. Maravillados porque había obras que hacía mucho tiempo no se ejecutaban en Cali. Reparcheo de vías, construcción de nuevas, arreglo de puentes, limpieza, lavados. Bueno, y también una altísima presencia de seguridad del Estado. Policía, ejército, nuevas radiopatrullas. Pero todo se puede. Entonces, porque la COP-16, gracias a eso, vamos a tener lo que poco tenemos, que es seguridad e infraestructura. Y el día que se vaya la COP, entonces, se va el ejército, se va la policía, se van las radiopatrullas. ¿Vuelve todo a ser normal? No puede ser. Bueno, más violencia en los estadios. Perdió el Deportivo Cali un partido y lo mismo. Campo diagramante. La violencia. El terror. ¿Es eso deporte? ¿Es eso fútbol? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Doctor Fernando, un tema que quisiera aclarar. Lamentablemente, ayer vimos en las cercanías de Mondoñedo un accidente que fue un muchacho muy joven, Santiago Ruiz, un ciclista promesa para Colombia, que estaba entrenando y lamentablemente un tractocamión acabó con su vida. Y nos enteramos porque estábamos en la vía y vimos el enorme francón que había. Lamentable noticia. Pero el caso que usted mencionó es el de Marlon Pérez, que es otro hecho trágico, que fue asesinado en Carmen de Viboral. Este campeón del mundo lamentablemente fue víctima de la violencia que hoy vive Colombia. Son dos casos muy duros para el ciclismo colombiano que se reportaron este fin de semana. Otra masacre en la Victoria Valle. Tres muertos. Juan Lozano reemplaza a Luis Carlos Vélez. Juan Lozano, gran señor, gran periodista, gran persona. Luis Carlos Vélez, que llevaba... ¿Cuántos años llevaba Luis Carlos Vélez en la FM? Luis Carlos Vélez debe llevar unos siete años. Perdóname no tener el dato exacto, pero ya se lo consigo. Muy bien. David Alonso, campeón mundial de moto. Me confirma que tiene siete años en la FM, doctor Fernando. Siete años en la FM, Luis Carlos Vélez. Pero resolvió que él hacía lo que le daba la gana y decía lo que le daba la gana. El grupo económico y el grupo empresarial, Ardila, está muy comprometido con la COP16. Y no se puede hacer burla de una cosa tan importante como esa. En fin. Lo cierto, pues, es que Luis Carlos Vélez se va. Lunes, siete de octubre. Un aniversario de los más dolorosos que pueda recordar la humanidad. Y ahí empezó la guerra. Una guerra que, según entendidos, tiene siete frentes distintos en este momento. Luis Edmundo González volverá para posesionarse. Hay amenazas en contra suya. Hay un caso que están acusando a Evo Morales o recordándole el abuso sexual de una niña, de una menor. Dice que eso es caso cerrado. ¿Qué tal este sujeto? Vimos los videos de cómo le llevaban las niñas a Evo Morales y él les preguntaba a todas si eran solteras y las abrazaba. Qué horror, perdónenme la palabra, qué degenerado con estas niñas jovencitas que no sé qué llegan a los 18 años además. Muy bien. El Ejército de México valeó migrantes en carretera. Son los primeros escarceos del gobierno de la presidenta, la presidenta de México. No empieza bien eso. Lo que dejó Ylen o Elen o Elena, ¿cuánto costará? Nadie lo sabe. ¿Cuánto costará recuperar los daños que dejó Elena? Una pregunta que por ahora no tienen respuesta. 70 muertos en balacera en Haití. 70. Nuevo huracán en la Florida. Se está preparando un nuevo huracán, ya prácticamente se sabe, es cosa segura. ¿Cuándo llega? ¿Qué daños va a causar en la Florida? Alguien había dicho que la temporada de huracanes estaba muy suave este año, como si lo hubieran oído. La tormenta Milton que se transforma en huracán en las costas de la Florida. Bueno, el expresidente Trump volvió al lugar del atentado que casi le cuesta la vida. Estuvo Elon Musk acompañándolo, ¿no? Causó sorpresa en los que fueron al mítin. Ver a Elon Musk, que tiene unas palabras, y que ha venido dándole el apoyo a Donald Trump. ¿Puede Israel con tantos frentes al mismo tiempo? Es la pregunta que se hacen ahora los entendidos en estos temas militares. Y no lo olviden. 7 de octubre de 2023. El ataque brutal del grupo Hamas a Israel. ¿Cuántos fueron los muertos? ¿Cuántos los rehenes? ¿Cuánta la tragedia? Ahí empezó todo. Ahí empezó el desastre. ¿Por qué atacó Hamas? Porque le dio la gana. ¿O hay alguna otra respuesta distinta? No, ¿a qué quiere desaparecer del mapa Israel? ¿Qué es lo grave, doctor Fernando? ¿El día que Israel pierda la guerra? Lo perdió todo. O sea, es que la guerra no es un mecanismo para evitar que sigan haciendo una u otra cosa. No, la guerra es, el único objetivo que tiene es eliminar a Israel del mapa. Por eso, pues la ha librado con todos los que se oponen a él y ha logrado ganar. Pero, doctor Fernando, esa tragedia del 7 de octubre no era más que la antesala a buscar la eliminación completa del Estado israelí. Bueno, pero estaban en paz. Estaban en paz. Llevaba tiempo en que no ocurría nada. Tanto así que los israelíes o israelitas que estaban en el sitio estaban disfrutando de una velada de música. Claro, estaban en una fiesta, claro. Cuando los atacan de esta manera brutal y empieza la guerra que todos lamentamos. De todo esto se habla en el mundo, se habla en Colombia. Y lo hablamos y lo hablaremos con ustedes, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Avanzamos 6, 20 minutos. Vamos con la nota editorial. De lunes a viernes, un equipo de profesionales, desde las 6 de la mañana, está listo para llevarle a Colombia y el mundo las noticias analizadas con rigor y objetividad.